La historia se repite en Estados Unidos de América. Te traemos tres impactantes noticias, por favor déjanos tu opinión en los comentarios. Demócratas y republicanos están en conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo sobre este desagradable tema que Joe Biden no ha logrado legislar previamente. Otro homicida en Luisiana mis amigos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos de América? Ya hay confirmación de que una mujer falleció ayer y dos hombres resultaron heridos en un choque en la Universidad Sabia en Luisiana, Estados Unidos, según la policía local de Nueva Orleans, Luisiana, donde se encuentra el campus universitario. El evento tuvo lugar en el estacionamiento al lado de las instalaciones que albergaron la ceremonia de graduación de la escuela secundaria. Al llegar al lugar, los policías y guardias del centro de Sabia confirmaron que había tres heridos por arma de fuego, dos hombres y una mujer. Más tarde se informó que la mujer estaba muy delicada de salud por los impactos y lamentablemente falleció en un centro médico. Actualmente amigos, las autoridades están investigando el caso y recopilando información que pueda conducir a los perpetradores del caso y las razones detrás de él. El incidente provocó críticas sociales y políticas sobre el acceso de civiles y jóvenes a las armas. Sin embargo, los diputados republicanos señalaron la salud mental de los autores del crimen y decidieron aumentar la seguridad de los docentes del centro educativo y reforzar las regulaciones sobre armas en Estados Unidos de América. Joe Biden, presionado para actuar después de la masacre de Juvaldi, prometió seguir presionando para fortalecer la venta y la posesión de armas. La segunda enmienda a la constitución de Estados Unidos, que otorga la propiedad de armas, no era absoluta, dijo el presidente de 79 años. Por otro lado le contamos amigos que, aunque James Biden aparece de manera destacada en los correos electrónicos con su sobrino, Hunter Biden, el hermano del presidente niega con insistencia que él sea el que arregle la familia. Su tío, James Biden en varias ocasiones apareció en los correos electrónicos que provenían de una computadora portátil perteneciente a Hunter Biden, y algunos especularon que ayudó a organizar los negocios de los Biden en el extranjero, incluyendo el país asiático. Como era de esperarse, James Biden intentó refutar esas acusaciones, dijo, Soy la persona que apoya en todo, siempre y cuando se trate de mi familia, hago lo posible de brindar el mayor apoyo. Pero agregó en la rara entrevista que este calificativo de reparador, o cualquier referencia que tenga una relación negativa, es insultante. El concepto de que soy una persona que va más allá y soy el que arregla o limpia o soy esto o aquello, simplemente como integrante de una familia, me preocupo por ella. Entre tanto amigos, el parlamentario Chuck Grassley, que ha venido investigando y haciendo una documentación de los tratos comerciales de los Biden en los últimos años, dijo últimamente que James Biden recibió 65 mil dólares en pagos mensuales de una asociación de consultorio financiado por China en 2018. Dijo Grassley, que resulta preocupante este acuerdo y que debe ser investigado mucho más a fondo. Y finalmente amigos, el grupo de pop BTS, llegó a la Casa Blanca para condenar el racismo anti-Asia, que supuestamente tiene Estados Unidos de América contra ellos. La banda de chicos de pop de Corea del Sur, BTS, aprovechó una visita a la Casa Blanca invitados por el presidente Joe Biden el martes, para hablar del racismo contra los asiáticos en los Estados Unidos. Según los traductores, el cantante Park Jimin, conocido como Jimin, dijo que el grupo estaba devastado por una serie de recientes crímenes de odio contra los asiáticos, debido a la emergencia sanitaria en el mundo. Otro miembro, Shuge, buscó el perdón y dijo, No importa si eres diferente, y creo que la igualdad comienza cuando nos abrimos y aceptamos todas las diferencias, habló desde el atestado podio de la sala de información de la Casa Blanca. Vestidos con un traje oscuro y con camisa blanca y corbata, los siete reyes del pop llegaron a Washington con un mensaje serio. Según la Casa Blanca, el motivo de la invitación era hablarles sobre la inclusión y representación de los asiáticos, el crimen racial y la discriminación contra sus comunidades. Y tú mi amigo, ¿qué piensas? Por favor, háganos saber en los comentarios. Muchísimas gracias y Dios bendiga a los Estados Unidos de América.